¿Hay peticiones? ¿Hay peticiones? Yo creo que no hay directo, Blanquita. Sí, ofrezco este rosario por nuestra compañera de aquí de la parroquia que le dieron el diagnóstico de cáncer. Se llama Teresa García. Te rogamos, Señor. Santa María de Guadalupe, ruega por tu hija Teresa García. Te rogamos, Señor, por Teresa García. Me da gusto que Prudencita ya pudo entrar. Yo quisiera recordar a Rocío Romo, a su familia en estos momentos de la pérdida de su papá, como todos los voluntarios, equipos, benefactores y esa familia de los 365 días, con intercesión de Santa Faustina y la Virgen María. Santa María de Guadalupe, ruega por ella. Ruega por ella. De Guadalupe, ruega por ella. Yo sigo colocando en las manos de nuestra madre a mi nieto. Que el Señor haga su obra en él y que todo nos ayude a salir adelante y por todos los enfermos en el mundo, por toda la humanidad, que somos hijos de Dios, los vivos y los muertos, los buenos y los malos. Sobre todos, hace florecer porque estamos aquí en la tierra un nuevo día y una nueva oportunidad. Y por los que ya se marcharon, que el Señor les tenga gozando de su eterna gloria. Santa María de Guadalupe. Santa María de Guadalupe, ruega por ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas aquellas peticiones que se quedaron en nuestro corazón, Madre Santísima, te las presentamos para que de tus manos amorosas tú se las entregues a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en esta tarde que nos acompañes a rezar. Que estemos unidos a ti como aquella tarde de Pentecostés, los apóstoles estaban contigo. Madre Santísima, pido a tu Esposo, el Espíritu Santo, que sople como lo hizo Jesús con los apóstoles. Para que llenos del Espíritu Santo en el rezo de este santo rosario. Sea una alabanza para ti y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y será la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concedemos que, guiados por mi Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar el día de hoy los misterios gloriosos. Oh Dios, tu único Hijo nos ha conseguido con su muerte y resurrección los bienes de la salvación eterna. Concédenos que, venerando estos misterios en el santo rosario de la Virgen María, imitemos aquello que contienen y obtengamos aquello que prometen. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy contemplaremos misterios gloriosos. La contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen justificada. Él es el resucitado. El rosario expresado siempre está convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la pasión para fijarse en la gloria de Cristo. En su resurrección y en su ascensión, contemplando el resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe y revive el gozo de María, quien experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado. Primer misterio glorioso. Primer, contemplamos la resurrección del Señor. Cooperante en la resurrección de tu divino Hijo. Haznos vencedores del mal y del infierno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Santo soy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. Segundo misterio, contemplamos la ascensión del Señor a los cielos. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Vayan pues y enseñen a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después, alzando sus manos, los bendijo y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo, en donde está sentado a la derecha del Padre. Dios son mi potente y eterno, que glorificaste la humanidad gloriosa de tu divino Hijo. Con la triunfa ascensión al cielo, mantén despierta en nosotros la esperanza de las realidades espirituales. Y haznos partícipes en la tierra de los sentimientos del corazón materno de Santa María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ofrecemos este misterio por el Santo Padre, el Papa Francisco, por su santidad de vida, salud e intenciones y de toda la iglesia, para que el Señor Jesús lo sostenga en todo momento con su amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Tercer misterio glorioso. Contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Oh Padre, que en unión de tu divino Hijo enviaste al Espíritu Santo a Santa María, la Madre de Jesús y a los apóstoles, reunidos con ella en el cenáculo, una toda la humanidad en Cristo, nuestro Redentor, que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Crecemos estéreo por las familias cristianas para que sean testigos del Evangelio y fomenten la vocación cristiana a sus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Jesús en ti confío. En el cuarto misterio glorioso se contempla la asunción de Santa María al cielo, la inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, concluida su vida terrena, fue ascendida en cuerpo y espíritu a la gloria celestial. Oh Dios, qué felicidad de los bienaventurados, que con la asunción al cielo en cuerpo, mente y espíritu de la Madre de tu Hijo Divino, manifestaste el triunfo de la reconciliación del hombre. Por la intercesión de la misma Virgen María, haznos santos como tú nos quieres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este misterio por las vocaciones al sacerdocio, para que el Señor nos conceda muchas y buenas vocaciones, a fin de que la grey cristiana, guiada por santos y sabios sacerdotes, pueda llegar segura a los pastos abundantes de la eterna felicidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Quinto misterio glorioso, contemplamos la coronación de Santa María. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Oh Trinidad gloriosa y eterna, fin último de la persona humana y de todo el universo creado, que revelas tu gloria de manera singular, en la exaltación de la madre de tu divino hijo, como madre de la iglesia triunfante, hurgante y militante. Haznos ahora en la tierra, hijos devotos de la iglesia, para poder gozar para siempre de la infinita misericordia de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este misterio por todos los que sufren, para que unidos con amor y esperanza a la cruz del Señor Jesús, experimentemos el amor del Padre, la presencia confortadora del Espíritu Santo y la caridad de los hermanos cristianos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorrede especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Oh soberano santuario, sagrado del verbo eterno, libre al vientre de luz, los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Abrenos, Virgen, en el cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima, antes del parto. En tus manos encomiendo toda mi fe, para que la alumbres. Tienes de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima, después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad, para que le inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida, sin culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Hijo redactor del mundo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa Madre, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre sin mancha, ruega por nosotros. Madre sin corrupción, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Madre del Salvador ruega por nosotros Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza ruega por nosotros Virgen Poderosa ruega por nosotros Virgen Clemente ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso honorable. Ruega por nosotros. Vaso de insignia de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los profesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina elevada al cielo Ruega por nosotros Reina del Santo Rosario Ruega por nosotros Reina de la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las súplicas Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Oh Virgen Dios bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas del Señor Jesucristo Amén Oh Dios Cuyo unigénito Hijo con su vida Muerte y resurrección Nos alcanzó el premio de la vida eterna Concédenos a los que recordamos estos misterios Y alcanzar lo que prometen Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Que el no cristiano Que el no cristiano conozca a Dios Y el que se ha alejado Reconozca sus errores Que los cristianos perseguidos Puedan practicar su fe Goce puerto el navegante Y de salud de los enfermos Que en el purgatorio Logren las ánimas Refrigerio Y que este santo sacrificio Tenga efecto tan completo En toda la cristiandad Que alcancemos por su medio El ir a alabar a Dios En tu compañía en el cielo Amén Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Viva la gracia Muere el pecado Ave María Purísima En gracia de Dios concebida Amén Tienes la oración de San José Si quiere yo la hago Chayito Oh vos bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar El auxilio de vuestra Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente Vuestro patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Os tuvo unido Y por el paternal amor Con que abrazasteis al niño Jesús humildemente Os suplicamos Que voltáis benignos Los ojos a la herencia Que con su sangre Adquirió Jesucristo Y con vuestro poder Y auxilio Socorre En nuestras necesidades Proteger Proteger O proventísimo Custodio De la Sagrada Familia La escogida Descendencia De Jesucristo Apartar de nosotros Toda mancha De error Y de corrupción Así Nos propicio Desde el cielo Fortísimo Libertador Nuestro En esta lucha Con el poder De las tinieblas Y como en otro tiempo Libraste San niño Jesús De inminente Peligro De la vida Así Ahora Defende Defende A la Santa Iglesia De Dios De las acechanzas De sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno De nosotros Protégenos Con perpetuo Tu patrocinio Para que Ejemplo Vuestro Y sostenidos Por nuestro Vuestro Auxilio Podamos Santamente Vivir Y pedosamente Morir Y alcanzar En los cielos La eterna Bienaventuranza Amén Amén San José Ruega por nosotros Ruega por nosotros Hermanitos Gloria Este Tuvo que dejarnos Ya iba A abordar Su avión Que pasen Muy buenas tardes Y muchísimas Gracias Por el Rosario Blanquita Y Chayo Por acompañarla Buenas tardes Gracias Buenas tardes Y feliz domingo Buenas tardes Buenas tardes